Hola artistas y bienvenidos a Agora Visual Effects Hoy vamos a seguir una serie que se llama Quick Houdini en el cual, de forma muy rápida y muy breve os voy a enseñar aspectos, tips and tricks de Houdini que espero que os sean bastante útiles Así que hoy os voy a enseñar a cómo linkar un external editor en nuestras estrellas de Houdini Básicamente es decirle a Houdini que cuando estamos escribiendo código en un snippet, por ejemplo podamos utilizar un software de código para editar código que es mucho más visual y mucho más agradecido a la vista Vamos para allá En nuestra escena de Houdini siempre tenemos nuestros Attribute Wrangle y escribimos en este espacio tan pequeño que normalmente es un... Sí, en idioma vulgar conocido como una mierda Lo que vamos a hacer es buscar nuestro editor de código como Visual Studio Code, que es el que uso yo o podéis usar Atom, Sublime Text y aquí lo vamos a descargar para nuestro sistema operativo En este caso, descargamos Abrimos el Excel, lo ejecutamos, lo instalamos y si queréis añadir más basura a vuestro escritorio no olvidéis de poner Create a Shortcut en el desktop Así que lo abrimos y lo que vamos a hacer es ir a Extensiones Buscaremos Python que de normal en esta versión nueva de Studio Code ya viene instalada pero la vamos a instalar desde cero otra vez Le damos a Install y nos va a preguntar que claro, si no tenemos Python la librería de Python instalada en nuestro ordenador habrá que instalarla primero así que iremos a python.org y vamos a instalar la librería de Python Una vez instalado acordaros de siempre con las cosas open source vamos a Donate y podemos dar un puñado de dólares si queréis Haremos lo mismo para VEX escribiremos VEX y vamos a instalar esta extensión para tener los colores y las funciones explicadas acordaros que aquí también hay un Buy Me A Coffee para dar un poquito de donations Lo que haremos ahora es ir a CG Toolbox Esta herramienta lo que va a hacer es de bridge entre Houdini la escena de Houdini y nuestro editor de texto así que descargaremos esta extensión este plugin y evidentemente vamos a dar un par de eurillos como 100 billones de dólares por ejemplo vamos a extraerlo y si miramos en las instrucciones vamos a ver estas imágenes pero en las instrucciones vemos donde tenemos que instalar o dejar esta extensión así que iremos aquí la copiaremos y iremos a la carpeta de Houdini que normalmente está en Documents y acordaros de cerrar la escena ahora con la escena abierta con un nuevo atribut Wrangle le daremos a clic derecho Expressions Edit in External Editor y nos va a preguntar ¿qué external editor quieres usar? y aquí buscaremos nuestro Visual Studio Code o nuestro Atom o el editor que utilicemos y como podéis ver aquí ya se nos ha hecho un path linkado en nuestra escena y podemos escribir ahora el código de VEX que queramos y acordaros control S para guardar y vamos a ver que se ha copiado nuestro código en el snippet correcto y encima se ha ejecutado así que ahora ya podéis escribir cualquier cosa o cualquier pieza de código que queráis y hacer vuestro coding en Houdini mucho más user friendly Problem Fix en las últimas versiones de Houdini ya no hace falta hacer todos estos pasos y creo que solo yendo al Edit in External Editor automáticamente os va a linkar vuestro software con vuestro editor de código así que probadlo y me decís que tal y dejadme en los comentarios que editor de texto para código utilizáis vosotros se despide Mark Dom y nos vemos a la próxima hasta luego